Desde ahora a mi vengana, llevo el silencio en la calle a esta mojada, en esta casa la humedad está cantada. Maldita casa, maldita cama, no me hizo falta más de un día para darte, todo lo mío fue tuyo en una tarde, aunque yo mismo me di cuenta y no le importaba, yo me entregaba, me entregaba. ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! ¡Maldita casa! 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 ¡Maldita casa!